Te debes tanto a la patria Estudiante de mi pueblo Que me entusiasmo al cantarte Y tus luchas las celebro Defensor de la esperanza Canta el gobernante ciego Que hipoteca tus anhelos Como si eso fuera un juego Estudiante yo te he visto Hablando fuerte y seguro Y te siento noble y listo Para emprender el futuro Hoy que te necesitamos Dependemos de tu abrigo Gracias mil gracias te damos Porque contamos contigo Estudiante Estudiante Con tu vista hacia adelante Me emociona haber unido Al mundo universitario Y me sumo a la protesta Pues lo siento necesario Si para comunicarte Tienes que coser tus labios Que fabriquen mucho hilo Porque nadie va a callarnos Estudiante 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 Gracias por ver el video.